Yo solo vivo para ti, y tu vives solo para mi Vamos a vivir feliz, y de la vida solo podríamos reír Yo solo vivo para ti, y tu vives solo para mi Vamos a vivir feliz, y de la vida solo podríamos reír Si cuando hemos pasado los años, porque no gritamos viva el amor Si es que en la vida no le hacemos daño, para quererlo así siempre los dos Si es que en la vida no le hacemos daño, para quererlo así siempre los dos Feliz yo me siento cuando me acaricias, cuando tengo cerca tu aliento y tu risa De ti me enamoro, ay que dulce dicha, y cuando me besas como a mi capricha Y este es el sabor de esta palapa Huepa, 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 huey, huepa Música Yo solo vivo para ti, y tu vives solo para mi Vamos a vivir feliz, y de la vida solo podríamos reír Yo solo vivo para ti, y tu vives solo para mi Vamos a vivir feliz, y de la vida solo podríamos reír Si cuando hemos pasado los años, porque no gritamos viva el amor Si es que en la vida no le hacemos daño, para quererlo así siempre los dos Si es que en la vida no le hacemos daño, para quererlo así siempre los dos Feliz yo me siento cuando me acaricias, cuando tengo cerca tu aliento y tu risa Yo aquí me enamoro, ay que dulce dicha, y cuando me besas como a mi capricha Música 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Música 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 Música